Hablamos de cuatro feminicidios que ocurrieron la noche del pasado miércoles y la madrugada de este mismo jueves. Esos casos sembraron por supuesto de luto y dolor a varias familias residentes en diferentes zonas del país. Claman todos ellos que estos lamentables hechos no queden impunes. Miguel de la Rosa tiene más detalles. Este es su reporte. A las 11 de la noche de este miércoles en San Pedro de Macorís, que en mi encarnación se encontraba en su residencia en compañía de su hija de tan solo 6 años, cuando fue brutalmente atacada por su pareja, quien le arrebató la vida de varios malletazos. El homicida fue identificado como Sandy Valdés Florimón, quien fue definido como un hombre sumamente celoso y que constantemente tenía discusiones con la víctima. Ay mi muchachita 33 años, 33 años tiene mi muchachita. Me mato mi muchachita y siempre viven peleando, y siempre viven peleando. Celando, celando, ¿sabes? Celoso. Ahora él no tenía que hacer eso. Él no tenía que matar a esa muchacha. Eso fue un abuso que le hizo. El pueblo, nuestra comunidad, está condenada con este problema. Este feminicidio ocurrido la noche del pasado miércoles en esta comunidad de Gautier se suma a dos mujeres más que también fueron ultimadas por sus parejas en la provincia de Dajabón. Lugar en donde Anabel Paulino, de 28 años, perdió la vida producto de las estocadas que le infirió Sandy Valdés, el cual tras cometer el hecho emprendió la huida. La víctima había acudido horas antes de su muerte a la fiscalía de esa provincia a querillarse en contra del victimario. Luego se trasladó a la casa de una amiga identificada como Bélgica Jiménez, de 29 años, quien también fue ultimada. Resaltar que Anabel Paulino buscaba protección por parte de las instituciones que luchan contra este flagelo y estaba siendo representada por un abogado que le proporcionó el Ministerio de la Mujer. Algo que no le importó a Sandy Valdés para propinarle más de 50 puñaladas. Incidente en donde también resultó herido el joven Miguel Alberto Valdaya, quien intentó socorrer a las mujeres. Hacemos los comentarios, era porque la muchacha, la que tiene yeso puesto, la más india, ella no lo quería. Se habían dejado mucho tiempo y según dicen, la había amenazado ya. Le puso más de 50 querellas, más de 50, porque era cada rato que la golpeaba. Y lo más que duele es que todavía estaba en la pista de los Miches y el muchachito más grande de ella todavía anda por quitárselo, que supuestamente hasta él llevó. Y no apareció gente, entonces ahora para llevársela para forense, ahora puede aparecer el Ministerio Público y gente para llevársela. ¿Para qué? Mientras que la provincia de La Vega no escapó a estos trágicos hechos, porque allí otra mujer también perdió la vida a mano de su pareja. Se trata de Carmen Marisol Núñez Polanco, de 40 años, quien fue obligada a ingerir veneno. Tras cometer el feminicidio, Edi Diego Capellán Morillo, de 42 años, se quitó la vida ahorcándose. Pese a los recientes feminicidios ocurridos en el país, la ministra de la Mujer aseguró que estos sucesos disminuyeron en el primer trimestre del año. En ese caso, nosotras como Ministerio, lo que hacemos es una invitación a la ciudadanía de que cualquier caso que conozcan, de que esté pasando una situación similar a la que en estos días se está destapando en República Dominicana, utilicen las vías necesarias. Pueden llamar por teléfono a nuestra línea de mujer, 1-200-7212 o 2-12, o pueden ir a la autoridad más cercana. Por más intentos que han realizado las autoridades dominicanas, no han podido ejecutar ningún tipo de medidas que resulten efectivas para lograr disminuir la ocurrencia de feminicidios en el país. Miguel de la Rosa, CDN.